Hello, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy Marisol Flores, esto es Familia Viva y ya saben que es un canal de YouTube, pero también estamos en Instagram, pero también en Facebook y pueden encontrar muchas herramientas. Y esta semana estamos hablando de que todos podemos ayudar. Y les quiero presentar a Daniela, que estoy muy emocionada que esté aquí. Bienvenida, muchas gracias. ¡Qué padre! Se nos hizo vernos. Hoy estamos muy para este lado, ¿verdad? Sí, nos corremos en un hospital. Mi trastorno obsesivo compulsivo y de fotógrafa me hace mover todo. Tenemos aquí abajo unos cafecitos que ustedes no ven. Si alguien nos está viendo, por favor dígame, para ver si se escucha bien, porque puse el microfonito y así, ¿verdad? Oigan, pues, tierra de artistas, les voy a platicar rápido cómo encontré este proyecto y les dije, las tengo que entrevistar, está increíble su proyecto. Como les he platicado, soy maestra del TEC, entonces andaba paseándome por el TEC y cada cinco semanas el TEC ofrece una semana I, ¿así se llama? Sí. Que hacen proyectos, diferentes proyectos. Ya había alguien conectado, dime si nos puedes escuchar bien. Entonces, de repente yo vi un chorro de chavos estudiantes haciendo alebrijes, pintando alebrijes. Dije, ¿qué es esto? Y me vengo encontrando que es un proyecto padrísimo, hecho por exalumnos, que están llevándolo ya a un nivel bien, bien cañón y se llaman Tierra de Artistas, pero prefiero que les explique Dani de qué se trata y cómo te puedes ver beneficiado tú como familia o tú como chavo de 18 en adelante, porque hay varios programas que quiero que escuchen. Yo me quiero ir con ellos. ¿Cuéntales qué es Tierra de Artistas? Bueno, primero, Tierra de Artistas empezó siendo una organización civil, sin fines de lucro, en donde hacíamos proyectos, el arte es nuestro eje rector. Me encanta, es como todas las cosas que me gustan, me fascinan. Así es, entonces, nuestra fundadora Frida Haas es fan de la fotografía también, entonces por ahí nace, justamente, así que a ti te va a encantar la historia. Ella se lanzó al Amazonas de aventura con su machila recién graduada y con 20 cámaras desechables de desarrollo. ¡No! ¡Ajá! ¡Voy a llorar! Sí, sí, está increíble. Conozco ese proyecto porque... ¿Ah, sí? No, dime. De verdad. O sea, el proyecto que va a hacer, les enseñas foto. Sí, les enseñas fotografía a los niños y... Tengo un documental aquí y el libro aquí. ¡Ah! Pues mira. ¡Ve! ¡Ve! Sí, pues se lanzó Frida a la aventura a hacer ese proyecto con 20 niños de una comunidad en el Amazonas. ¡Wow! Sí, increíble. Tuvo que andar tres días en lancha por el río para poder llegar a la comunidad porque es una muy alejada. En total que llegó, hizo su prueba piloto, les dio las cámaras y es, pues, ¿qué le quieres decir al mundo, no? Cuéntame tu historia a través de imágenes. Tú sabes lo poder usar que son las imágenes. ¡Wow! Entonces, salió increíble. Los niños se encariñaron muchísimo con ella, ella más con los niños. Entonces, uno de ellos en especial le dijo, pues, oye, sigue haciendo esto, ¿no? Y ella lo tomó como señal y fue como, ¿qué cosa me estás diciendo? Se fue, pues, regresó llorando, la pobre, pero por haber encontrado como, es una sensación de tristeza y a la vez emoción de haber encontrado lo que quería hacer por el resto de su vida, ¿no? ¡Wow! Y al ver los resultados del proyecto. Entonces, regresó a México, fundó Tierra de Artistas hace siete años, pero, pues, tenía un trabajo, ¿no? Pues, finalmente tenía que entrar a trabajar y vivir. Exactamente. Entonces, entré a trabajar a una universidad y, pues, ya, mientras trabajaba, pues, medio planeaba cosas y los sábados atendía a Tierra de Artistas. Hacía proyectos locales aquí en diferentes escuelas de diferentes colonias y era este mismo proyecto de fotografía. Con el tiempo fue creciendo la onda artística y se expandió a otras expresiones como danza, que es específicamente con mujeres, estructura creativa, que es con jóvenes, pues, esa necesidad de expresar tantas cosas que luego no sacan y se desvían. ¿Se llama Voces Libres, el proyecto? ¡Ay, qué bonito! El de danza es armar movimientos con mujeres para romper estereotipos de belleza, para generar y fortalecerle la autoestima. ¡Qué padre! Y el último que surgió es de mural de pintura, es de muralismo y este trata de expresar historias de una comunidad a través de una pared, ¿no? Con esto, el nacimiento de este proyecto fue que yo entré a Tierra de Artistas. Yo escuché del proyecto, era, imagínate, así, yo estoy en mi universidad y llega, hay un proyecto para hacer en Oaxaca, en una comunidad que está a la espalda de Montealván y van a pintar un mural. ¡Ay! Yo digo, ¿cómo? ¿Qué cosa es eso? Yo me apunto, ¿no? Y yo como diseñadora industrial que tiene un poco que ver el arte, dije, aquí, esto es lo mío, ¿no? Me voy a meter y me enamoré. Eso fue hace casi cuatro años, como, sí, casi cuatro años. Y de ahí no me he salido. Me encantó. Es una mezcla entre ayudas, conoces otra realidad, te haces amigo de gente con una visión de la vida muy distinta, con una cultura diferente, te enseñan muchísimo. También el grupo que va, pues no sé, todos vamos y estamos ahí por algo, entonces se crea una unidad padrísima y encima estás haciendo arte y ayudas. Yo dije, wow. Y luego de premio nos llevaron a conocer Hierve el Agua y Montealván y el Centro. No, es impresionante. Claro, yo, a mí me explotó la cabeza, dije, ¿qué onda con esto de las mejores semanas de mi vida? Y dije, quiero más, quiero más. Entonces me empecé a involucrar, involucrar, involucrar. Ah, todo, ya está aquí, ya estoy hasta la posible. Sí, ya llevo tres años y medio aquí. Y, pues, ese fue un punto de partida porque, así como yo, hubo dos, tres compañeros más que igual se enamoraron y le echamos la mano a Frida. Frida renuncia en ese momento de su trabajo. Qué valientes son, esto es que ustedes están cambiando el mundo. O sea, tenemos como mal entendido el concepto de que los millennials y otras generaciones que vienen todavía más abajo de la edad, a lo mejor de mis hijas. Oye, ni me maquillé, no la ventana. Yo, yo, no puedo ventrármelas y tú sí. Bueno, y lo que yo vi fue, o sea, lo que mi esposo a veces me dice, me dice, los millennials van a cambiar el mundo, nadie lo entiende. Y me encanta poder hacer esta entrevista como un buen Terani, a escucharlos y a ver lo que están haciendo, están metiéndole todo el cuerpo, toda la pasión, todas sus horas, en proyectos de verdad de ayuda, porque lo que me explicaban, me decían, cuando vi a los chavos en el TEC haciendo Alevijos, me decían, no, aquí están los artesanos. O sea, vinieron de Oaxaca a enseñarnos a los chavos. ¿Cómo que trajeron a los artesanos? Es que la idea no es nada más ir de vacaciones a Oaxaca o a Baja California, o tienen programas al Amazonas o a Marruecos, pero aquí en México pues también hay, en Mérida también hay. En Yucatán. Yucatán. Baja California Sur, Oaxaca. Baja California. Y entonces dices, no nada más van de vacaciones o, ay, qué padre, vamos a pintar paredes. No, o sea, hay todo un estudio detrás, ya estudiaron a las comunidades, conocen las necesidades y llevan lo que necesitan. Entonces, tú vas de viaje con ellos, pero con un proyecto de ayudar a la comunidad. Se me hace súper valioso. Sí, sí, es una mezcla increíble, la verdad. Y a través del arte, como tú dices. Sí, que de hecho el arte-terapia es una de nuestras metodologías, es una herramienta. O sea, lo usamos como grande. Y nos están dando en todos los lugares. No, y es un ganar-ganar. O sea, gana la comunidad, ganan todo económicamente, la derrama económica. Y aparte, los que vamos, no hombre, es un crecimiento personal. Es una transformación personal. Es hermoso. Porque, ¿sabes qué? Yo te decía, con mis hijas vamos de misiones en Semana Santa. Y cuando vi el proyecto, me acerqué a las que estaban ahí coordinando. Les dije, espérenme. ¿Familias? ¿No hay más familias? Porque los programas están ahorita hechos para chavos de 18 a... A 35, por ahí. No está muy restringida la edad final. Pero es un partido de 18 que te dices, es una edad bien vulnerable. Muchos mamás me dicen, no hay nada de ayuda, ve a tal campamento. O sea, para los hijos de 18 pareciera que prepa y carrera medio que nos distraemos con los estudios y deja muchas cosas que hiciste a lo mejor hasta secundaria. Sí. Es una edad vulnerable en la que Tierra de Artistas está ofreciendo estos programas y no es de que te comprometes todo el año. Vas a un viaje de una semana, ¿te gustó? Pues ve al siguiente que es en tres o cuatro meses. Exactamente. Sí, son como resultados muy rápidos. O sea, tú ves la transformación de volada. En una semana ya. Si te gusta, como dices, te involucras, mamá, que pasa mucho. Sí. Hay muchos chavos que se meten a uno y ya están en el otro y ya están en el cuarto, ¿no? Qué emoción. Que les encanta, sí. Vaya, si tú, este, mamá dices, yo tengo una hija de 19 y de verdad, a veces se preocupan porque los ven apáticos o ven que no traen este, ¿y qué más, mi hijita? Aparte de la escuela. Cuando a lo mejor de chiquita bailaba y, no sé, hacía clases, acérquense a Tierra de Artistas. Les puse ahí por ahí la Instagram y Facebook, nos encuentran como Tierra de Artistas. Y entonces yo me emocioné cuando estaba ahí en el TEC y les digo, espérame, ¿y familias? Yo quiero llevar a mis hijas, pero parece que sí tienen este proyecto a futuro próximo, corto. Sí, a muy corto plazo, en Semana Santa, arranca el primero, nos llevamos una familia a Oaxaca justamente, pues para que vivan en familia lo que es una experiencia de Tierra de Artistas. Puede ser que vayas y hagas un proyecto completo como el de muralismo, como el de, ya sea más integral que involucras construcción, o sea, tú eliges ese tipo de proyecto de acuerdo a la comunidad, ¿no? Y pues lo vives con tu familia, ¿no? Y vives esa transformación, se unen mucho más los lazos familiares porque son otro tipo de vivencias que en otro escenario no te enfrentas como familia, entonces hay un crecimiento ahí en la relación familiar muy grande. Y sacar a los niños de aquí en nuestra realidad, ¿verdad? Sí, es toparte con otras realidades, hacer amigos de otras realidades, eso, uff, te cambia completamente la perspectiva del mundo. Me voy a llorar todo el tiempo cuando estás hablando, se va a ser demasiado padre lo que estás haciendo. Qué padre, muchas gracias. Qué fregón. Sí, tengo lágrimas en mis ojos. Y la idea sería continuar con lo de familia, a lo mejor en los años. Sí, claro, abrir más fechas y también hay flexibilidad porque las comunidades ahí están y todas están dispuestas a recibir gente y ayuda cuando sea, ¿no? Ellos son por mí. Todas las comunidades tienen que querer la ayuda, o sea, si ellos no quieren, nos vamos. Ya. Porque aquí se trata de co-creación, co-participación. Nosotros ayudamos, tú también ayudas. Porque si no, es más de enseñar a pescar que darles el pescado si no funciona. Qué padre. Entonces, pues, es este trabajo en conjunto que genera todo esto, esta explosión. Y de verdad, Ani, que me impresiona como cuando empiezas a hacer algo bueno, sin ninguna intención de que se te regrese, solito se va haciendo este círculo virtuoso. Yo les preguntaba y les dije, es que lo que están haciendo es, yo creo que necesitan conocer a mi amiga Narce Dalia. Y Narce la hemos entrevistado dos o tres veces con su certificación de educación para la paz, hemos dado becas aquí, a mí me invitó y la estudié y me decían, ya estamos inscritos, estamos estudiando educación para la paz. Con Narce, sí. O sea, no nada más es un proyecto de que, cool, este, hashtag we help people, ¿no? O sea, están estudiando, le están metiendo cabeza, investigación, o sea, no es cualquier cosa. Por eso dije, ¿quién hizo esto? Chavos, espérame, ¿cuántos años tienen? Sí, Frida tiene 32 años, yo 27. Y empezó en 67. Sí, sí, sí. Tuve una visión muy importante. Y qué padre que tan chavos estén haciendo algo tan importante y se va haciendo así la espiral, la espiral de buenas voluntades. Sí, así es. Qué padre. Sí, tenemos, pues la verdad estamos muy emocionados con el de las familias. Yo creo, tengo fe en ese proyecto, va a estar muy padre, creo que puede ser muy valioso. Y, pues igual, aprovechando, los invitamos. Si tienen hijos menores o aunque sean de 18 en adelante pueden ir, es abierto siempre y cuando la familia quiera, ¿no? Tenemos no solo en Oaxaca, o sea, también se van a abrir en San Ajacat, Yucatán, en Baja California, que tenemos dos comunidades. Y además de ir y ayudar, hay ciertos días en los que tienen programados conocer también el lugar. O sea, que si, no sé, tenían un nado con... Con tiburón ballena o con lobos marinos. Sí, depende de la comunidad, vamos a hacer visitas culturales para también conocer su entorno y, pues, eso, ¿no? La experiencia cultural es muy importante también, es un complemento muy padre. Entonces, sí, en Baja California es... Todo es ecoturismo, básicamente, pero el nado con tiburón ballena o lobos marinos. En Oaxaca es Montalbán, Hielo del Agua, el Centro Histórico, la experiencia gastronómica. Hacemos como un tour gastronómico que Oaxaca, ya sabes. Wow. Y en San Ajacat, Yucatán, pues, es todo tipo, todo cenotes y zonas arqueológicas. Hacemos parte de la Ruta PUC. ¡Ay, qué padre! Oigan, está bien padre. O sea, la verdad es que yo sé que todos, este, pues, dejan así como que presupuesto para sus vacaciones de verano o así. Y qué padre, pero tal vez ya llevas varios años yendo a ese All Inclusive. O tal vez no ha sido, pero la verdad es que a mí me mandaron por WhatsApp los paquetes y los, o sea, los precios ni siquiera hasta siguen. Y te digan, no manches, qué caro. No. O sea, porque gastarte lo mismo, pero además meter la experiencia cultural, ayuda, que tus hijos ven otras realidades. Y todas las ventajas que ya dijimos, a mí esos proyectos me encantan. O sea, qué padre. Y más liderados por gente tan joven como ustedes. ¡Qué padre! Muchas gracias. El World Peace. Me contagia tu lucha. De verdad. Gracias, sí. Sí. Poco a poquito, pero ahí vamos. Qué chido. No hay de otra. Debes irme en rocería. Qué chido. Muy bien. Hasta ahí lo voy a dejar. Oigan, pues qué bueno que nos vieron. Compartan, compartan y entren a sus redes sociales. Vale la pena conocer sus proyectos. Quise hacerlo en esta semana que estamos hablando de que todos podemos ayudar. Porque la neta es que todos podemos ayudar. Sí. No hay pretextos. O sea, puedes ayudar acostado en tu cama, whatsappiando y decir, oigan, ¿por qué no hacemos eso? O sea, tú puedes tener una idea y mira aquí está Tierra de Artistas. Sí, lo más difícil es el primer paso y atreverse y ya. Solito, una vez que tocas una puerta con buenas intenciones, es impresionante, se abren, se abren. Tres más y tocas otra y se vuelven a abrir seis, es impresionante. Qué padre. Así que si tienen la cosquillita no duden en hacer algo. Sí. Bueno, pues visiten Tierra de Artistas. Gracias, Dani, por estar aquí. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Espero un día estar transmitiendo desde Oaxaca. Seguro, sí. Oaxaca de Fornia con ustedes. Estaría genial. Sí, van a ver que sí. Qué padre. Pues compartan buena información, compartan estos muy buenos proyectos que se están dando y más de chavos, ¿verdad? ¿Qué? Será que soy maestra y para mí siempre que todos son mis hijos. Bueno, pues nos vemos pronto. Gracias por estar aquí y ya. Goodbye. Adiós. Muchas gracias a sus redes sociales. Muchas gracias, Dani. De nada. Lo voy a pagar por aquí. Adiós. Gracias.